Hoy estamos acá con Aisha, Aisha Aguilar. Ella es cosplayer de Lima, Perú. ¡Hola, Aisha! ¡Hola! ¿Qué tal? Y como la pueden ver, está por detalle y todo. Su cosplayer hermoso que nos va a contar ahora de qué, cómo se llama el personaje y qué serie es, Aisha. Es Mayoy Huchikui, de la serie Bakemoro Batari. Me gusta el personaje porque es escolar y siempre me para molestando al personaje principal, Araraí. Y me siento identificada con ella porque a mí también me gusta molestar a mis amigos. ¿Ese personaje es el protagónico dentro de la serie? Cuéntanos un poquito para aquellos que no lo conozcan. Es uno de los personajes, no es principalmente el protagónico, pero es uno de los secundarios. Y es el que siempre sale hasta en la segunda temporada, también ha aparecido. Sí, tiene cierta relevancia con lo que es la trama. Cuéntanos, por favor, acerca de todos los materiales que involucró a hacer este cosplay. Ah, este, la mochila. La mochila la hice con microporoso. Lo he tejido todo. Algunos materiales sí, este, son telas. No sé, esta tela no me acuerdo el nombre. Este, pero es algodón. No, no es algodón. No es algodón. No, no es algodón. Es que el tono y a veces el brillo no siempre se consigue para lo que tiene. El bordado. El bordado me lo hizo un amigo. Él tiene su máquina borradora y yo le busqué la imagen y él la puso ahí, la diseñó todo en la computadora. Se llama Carlos Polo. Se encuentra en Facebook. Carlos Polo. Sí. Y eso, sí, él me ayudó. Le puse los zapatos y yo los he tenido que modificar porque no encontré zapatos del mismo modelo. Y he tenido que pintar unos que eran blancos y ponernos todos los detalles. Hasta la parte del agua, sí. ¿Con qué tipo de pintura? Ah, yo uso acrílico. ¿Dónde se encuentra el acrílico? Ah, yo siempre voy a comprar el dorado, la oblería que está por, este, la calle Capón, en el centro. Ajá. Ahí siempre voy a comprar con mis amigas materiales que es para lo del cosplay. O cuando esté telas, todo el mundo va a agamarra para conseguir la tela porque hay gran variedad. Y otros accesorios como la pulsera. La pulsera he tenido que también pintarla porque era una pulsera, este, transparente. Ajá. Y la he pintado por dentro con acrílico verde para que dé el tono. ¿Puedes enseñarnos por el lado que lo pintaste? Es pintado por dentro y por eso refleja. Sí. Verde afuera. Después la estrellita la compré en Jume Store, pero tuve que modificarla porque tenía acá chapucitos y carillita y él ya solamente tenía los ojitos. Ya. Después la corbatita yo, es este, tela sesgo, que le he tenido, le he hecho el modelito de un lazo. La camisa que también la modifiqué porque no tenía el cuello así medio redondito y tenía que hacerle con otro tipo de tela que son bordes. Ajá. Las blondas. Ajá. Para que tengas. Lo he pegado sobre el cuello. Sí, le he cosido todo el contorno este, le he forrado y la parte que es la blondita borreadita así redonda, esto ha quedado afuera. Después, este, las medias también las compré en el centro. Un poco complicado conseguir este tipo de medias porque siempre se encuentran las que tienen con rayas y a mí no me gustan. Después, este, la vincha yo le tenía que hacer muertos haciéndola porque soy muy mala con las manualidades. Pero como se iba empezando, ya poco a poco me va a salir mejor. Y lo que es las colitas también ha sido cintas que las he tenido que unir para que le dé el tono que quería y se tuviera ese tono bien bonito. Después, este, nada, el peluche que tiene acá, lo compré en el centro, lo modifiqué porque de ella tiene una lagrimita, le tuve que pegarlo, coser la lagrimita. Ah, ya está la lagrimita. Sí. Y, este, el brazo del monstruo, yo lo he hecho, lo he forrado con una tela y le relleno de napa, todas las garritas, o sea, yo lo hice. Lo que es, este, su, la llabrita que tiene acá, que es un heladito, un monstruito, yo lo he tenido que hacer porque no iba a encontrar. ¿De qué está hecho? Está hecho con cerámica en frío y pintado con acrílico. Después, lo que está... ¿Cuántos días tuvo que secar? Se secó en un día y medio y ya estaba completamente seco. ¿A mano todo utilizas algún molde? No, a mano. Esto salía medio amorfón. Y lo que es el escrito, yo también lo he hecho. El escrito, el escrito donde dice el nombre y la sección del personaje. Yo también lo he escrito, lo pinté con acrílico y demás. Y, por supuesto, la sombría. Ah, sí, la sombría. Ahí nos puedes enseñar un tip que descubriste al pintar. Ah, cuando vas a usar spray o vas a pintar algo, tienes que usar una base de color blanco. Yo usé color amarillo y por eso se notaba igual el fondo original, que era medio verde. En verdad, la sombría fue muy complicada de encontrar, no había. Y encontré esta que tenía orejitas y me pareció que se veía mucho más moe porque el original no tiene orejitas. Pero igual se ve súper lindo, así que dije, ya no importa. Pero en general sí me gusta que cuando hago un cosplay, todos los detalles sean lo más similar posible al personaje original. Por eso siempre paro viendo varias imágenes, busco, busco, hasta que encuentro las que me parece que son las fieles, las que la misma empresa ha puesto como muestra el personaje. ¿No te guías por fanarts? No, es muy raro que me guíe por un fanart. A menos de que en el caso de que no haya muchas imágenes, muestras del personaje. Ya, pero tenemos figuras de acción. Las figuras de acción no son... También, las figurillas también. Las figurillas han sido que he visto varios detalles de la mochila y ese tipo de cosas. Porque en sí la figurilla es uno de los elementos originales del personaje cuando se la hace la anima. Pero algunas figuras son hechas por fans y los fans pueden ponerla más moe o de pronto en situaciones más exitas de la versión original. Sí, sí hay así, pero no, siempre suelo ver el que es el original con la pose típica del personaje, no con esas poses medias hechas, porque sí he encontrado imágenes del personaje con unas poses así, medias sensualonas. No, no, esas no me guían. Y ya hablan... ¿Dónde sale el personaje para ver cómo es su actitud, cómo es su comportamiento? Saber sobre el personaje, no solamente ponerme el traje y ya. Pero acá ahora se ve mucho de las personas que dicen que son cosplayers y solamente se ponen un traje. No saben ni lo más mínimo sobre el personaje, pero ellos dicen ser cosplayers. Y en verdad se salen de disfrazarse. ¿Dónde podemos ver que... Porque el cosplay es mucha interpretación. ¿Cómo podemos saber que no está siendo el personaje? A veces es bien complicado porque hay personajes que si no van con tu actitud, es muy difícil. Cuando estás en un evento tienes que representar al personaje. Si tú eres una persona alegre, no puedes hacerle un personaje tranquilo como Raya Yanami, una persona que es muy alegre y todo. Porque en el momento del evento tienes que tratar de ser siempre fiel al personaje y su personalidad. Yo, por ejemplo, siempre tiendo a ser personajes hunderes porque mi personalidad es así. Por eso es normal verme de Taiga pegándole a mis amigos. Taiga es así. Ella sí es así, emotiva y a veces hasta le pega a sus amigos, pero es su manera de expresarse. Pero nunca haría un personaje que es tranquilito. Y si lo hago, procuro lo más posible estar siempre con la pose y la actitud del personaje. Por ejemplo, un personaje tranquilo que puedes ver en un evento está relléndose de todo. Puede en un momento no estar con tus amigos ahí y todo, pero lo mejor es estar 100% siendo el personaje. Y a algunos les cuesta mucho. Por eso creo que cuando eliges el personaje tienes que elegirlo. No porque te gusta cómo se ve. No porque te gustó, ¡ay, qué bonita! Sino porque te identificas. Es mucho más fácil hacer un cosplay que lo que te sientes identificado porque en sí es tu actitud. Le estás desplazándose a un personaje que tiene la misma actitud que tú. Así que si físicamente se parecen y en actitud también, genial. Pues sí, yo siempre procuro hacer eso. Lo que es dentro del mundo otaku acá en Lima, Perú, hay varias prensas otakus. Sí, mayormente yo siempre cuando inicié me guiaba por Onigiri TV, ellos eran los que estuvieron desde el inicio de la primera prensa otaku. Después habían otras, empezaron a aparecer prensas especializadas como Cosplay Perú, que se dedica lo que es 100% al cosplay y no en sí a todo lo que la movió otaku. Y no sé, hay algunas prensas que empezaron a surgir por ahí y algunas sí seguían lo que era el patrón de ser prensa e informar objetivamente sobre el tema que era en cuestión acá en el mundo otaku. Como que hay otras que no. Pero así es, pues poco a poco aparecen unas, desaparecen otras, algunas muy buenas desaparecen y otras que no son realmente los prensos otaku, prevalecen. Pero es cosa de que cada uno sepa cuál elige para informarse y lo que está buscando o no. ¿Qué informan Onigiri TV en su momento quizás o Cosplay Perú? ¿Qué informan? Onigiri TV informaba todo lo que eran eventos frikis, eventos otaku, fue la primera conferencia, o sea, convención otaku que fue el Otaku Fest. Ese tipo de eventos o cosas que son relacionadas al mundo anime o a la cultura japonesa, que tiene mucho que ver con lo que es el mundo otaku. Todo ese tipo de detalles es lo que informaba Onigiri TV. Y a veces todavía sigue, porque todavía de vez en cuando salen. Y Cosplay Perú se centra en lo que es el cosplay, no solamente de anime, sino como alguna serie, hay grandes concursos internacionales, que no solamente son de animes, sino son de todo tipo, hasta de series americanas y demás. Es todo lo que era cosplay, era lo que se enfocaba Cosplay Perú, se sigue enfocando en eso. Y más allá de conocer, de cubrir eventos o conferencias, ¿crees que debería ser otra cosa la prensa? ¿O hace otra cosa? Hay prensas que cubren parcialmente lo que es el mundo otaku. Algunas le meten ciertas cosas que no tienen nada que ver. ¿Por ejemplo? Prefiero no decir nombres de prensas. No digas nombres, pero danos ejemplos de situaciones o temas, en todo caso, que son off topic. Como, este, hay prensas que supuestamente están dirigidas al mundo otaku, pero en lo que es sus posteos y eso, sacan temas completamente irrelevantes o no tienen nada que ver ni siquiera con la cultura otaku. Y, bueno, si tú estás buscando eso, puedes irte a cualquier tipo de periodo. Está bien, la prensa puede informar de todo, pero si se ha especializado en lo que es el mundo otaku, cultura otaku, creo que debería enfocarse más que nada en eso, y no meter otro tipo de temas que no son de lo que ellos están. ¿Qué temas no son otaku? En todo caso es la pregunta, ¿no? Que también nos va a servir, si somos otro país, saber que coincidimos con esta idea que tienen los cosplayers en Perú de ¿Esto es otaku? ¿Esto no es otaku? Yo creo que cuando se trata de temas otaku, se habla de los eventos, las fiestas otaku, también de lo que es la cultura japonesa. Acá tenemos la gran comunidad Nikkei, y cuando tiene su semana cultural o algún evento, ese tipo de cosas se pueden publicitar, ¿no? Una prensa otaku los puede cubrir, porque está relacionado al mundo, la cultura japonesa, que es parte del futuro otaku, pero ya otro tipo de cosas que se pongan a hablar, no sé, de política de una manera en que no corresponde, o no están completamente en la capacidad de hacerlo, o temas que son muy de debate general, que no es otaku, sino temas como, no sé, relaciones homosexuales, la boda gay, o sea, a veces los llevan de una manera en que no es, y como su público, lastimosamente hay personas en su público objetivo que tratan esos temas de un modo muy burlón, o no de la manera adecuada, no debería de tocarlo siquiera, ¿no? Acá en Sudamérica la palabra otaku es a lo que, cultura japonesa, anime, manga, videojuegos japoneses, o cosas, a veces ya lo meten en las cosas frikis, que no son mucho, pero ese es el término acá, pero en Japón el término es bien ofensivo, porque una palabra como otaku que le digas a alguien es bien fuerte, acá no, acá es normal, dicen a ella le gusta la cultura japonesa y los nimes y eso. Claro, está intervenido por nuestra cultura, imposible desligarlo. Ah, por si acaso, para que sepan, por favor, acá, Aisha, ¿sabe japonés? Así que ella nos está explicando con justa razón el significado. Y bueno, hablando sobre conseguir accesorios para hacer cosplays, ¿es complicado en Perú? ¿Cómo podemos hacer? Acá en Perú es muy complicado, aunque ahora hay tiendas que se dedican a lo que es la importación de accesorios desde Japón, Corea o China, que allá lo que es el cosplay está bien difundido y encuentras de todo casi. Pero en sí es muy complicado ciertos detalles. Por ejemplo, en Japón, las mochilas de Mayoi, creo que la vendían como parte del alcantarism, ¿no? De allá del anime. Acá tú lo vas a encontrar, pues, en la vida. Y a veces ni siquiera en eBay lo encuentras, porque yo cuando no consigo algo, suelo comprar en eBay o siempre compro en eBay. Pero después de otra manera, no, lo tienes que hacer tú mismo, ingeniártelas o ver qué material puedes usar, como la cerámica en fría, que a veces se usa mucho. O ya cuando son armas, ese tipo de cosas, ya tienes que entrar a lo que es el manualidad en sí. Aunque no te guste mucho, pero como quieres que sea bien tu cosplay, tienes que echarle esfuerzo, ¿no? A menos que te guste darle trabajo a otro, que se puede hacer, ¿no? Pero yo como cosplayer a mí me gusta meterme en lo que es ahora mismo todo lo que es la producción, porque me entretengo con eso. Me gusta y es una manera para mí de desestresarme. ¿Se relaciona con alguna otra actividad que realizas en tu vida diaria? ¿De pronto tiene que ver con danza, o sea, es danza y tiene mucho que ver con expresión? A mí sí, en lo particular, me gusta mucho expresar lo que me gusta. O sea, me gustan las cosas kawaii o las cosas que son muy tiernas, son muy lindas. Y no solamente en el cosplay, sino veo algún accesorio que me parece bonito para mi vida diaria y me lo compro. O sea, no tengo ningún problema porque acá en Perú siento que las personas son muy mente cerrada y que crees que porque estás usando algo diferente estás buscando llamar la atención y no necesariamente es eso, ¿no? Yo, por ejemplo, el otro día tengo unas orejeras que son de pandita, que acá en Perú la gente no suele usar orejeras, pero es algo que se puede usar, no hay problema. Pero acá lo ven raro y escuché a una chica que le estaba diciendo se enamoraba. Ay, sí, es que hay personas que le gusta llamar la atención después de que yo pase a su costado. O sea, a mí no me parece que porque uso algo diferente a los demás tenga que ser porque estoy buscando llamar la atención o estoy expresando lo que yo soy. Estás viciéndote por ellos, ¿no? No tengo que ser igual que todo el mundo. O sea, si a ellos les gusta hacer un figurín, igualitos todos, ahí es su decisión. Pero si a mí me gusta comprarme algo diferente porque me gustó cuando lo vi, no es porque estoy tratando de llamar la atención. Eso es lo que pagan muchas personas. ¿Tú podrías salir con esas zapatillas? Claro, yo puedo salir en cosplay, yo lo he hecho, no tengo problema. El problema es que acá la gente todo lo ve así, porque uno es diferente y ya está buscando llamar la atención. ¿De qué manera entonces el cosplay puede quitarnos esa actitud intolerante? Por ejemplo, hay personas que vengan los cosplayers y a veces piensan que son personas que no hacen nada por la vida, no estudian, que son gente vaga. Pero en verdad, en el mundo otaku yo he conocido gente que hace cosplay y está muy bien en sus estudios, estudian o son profesores de así de carreras complicadas que pucha, uno va a pensar que ese otakillo que está ahí vistiéndose y haciendo tontería media, sería capaz de hacerlo. Pero ya poco a poco las personas tienen que darse cuenta que uno no es lo que... O sea, es un hobby, ¿no? No significa que todo el día voy a estar yo vistiéndome de personaje de anime. Puede que use accesorios, cosas así que me gustan bonitas que sean en los animes, pero no voy a estar todo el día en cosplay o comportándome como un anime porque hay personas que yo veo que sí copian la personalidad de un anime, pero no es porque ellos se sientan en verdad así, ¿no? Sino porque quieren ser diferentes y creen que copiando un anime van a ser... van a estar en su mundo de fantasía ideal. No es así. ¿Algún mensaje final para toda la audiencia de Gato Cosplay, por favor? Que si hacen un cosplay lo hagan porque en verdad les gusta el personaje, porque sienten que van a poder representarlo y si pueden traten de envolverse en todo el proceso del cosplay y no es agarrar, mandarse lo que alguien lo cosa y ya tú te lo pones nada más y puedes ponerle accesorios, agregarle cositas. Eso ya es parte también en lo que tú estás haciendo en tu cosplay. Muchísimas gracias, Aisha. Gracias. Despedida, saludos en japonés, por favor. Aisha es su Perú no cosplayer. Hi. Arigato. Chao, chao.